¿Ya? ¿Está grabando esta cosa? Bien, creo que ahora sí. Les voy a presentar una partida de Gears of War. Yo me llamo Noloruto. Bien, comencemos. Oh, sí, es mío. Volvemos la primera cabeza del día. Ah, carajo. Ay, no puedo ver. Ay, super genial. Oh, sí. Oh, mil de pesitos. Oh. Como ellos no hacen nada al volar ellos. Saca la cabeza. Oh. Corre, corre, corre. Oh. Se lo chingo. ¿Qué? ¿Por qué tienen que lanzar? Ah. Venganza. Esto no ha terminado. Hasta que vuelo la cabeza. Qué difícil es dar esto. Oh, no, no, no. Oh. Oh, no, no, no. Por ti, Juana. Oh, sí. Oh, no, no. Oh, sí. Oh, sí, Juana. Ah, aquí vamos. Oh, sí. Oh, oh. no aléjate, aléjate de mi, no existo ah, genial el bonzano sufren la ira del negro ¿qué eres tan piso? muñetas qué difícil es qué mierda puedo darle es bien difícil, mientras grabo darles a la cabeza oh, oh, oh me lo volaron me lo volaron vamos que hermano, haz algo haz algo y yo tal no 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 Mira a mi viejo amigo la iguana Ahí viene su novia a defenderla ¿Por qué me disparas asqueroso no me toco? No, no, no Reviveme No es cierto lo que te dije Tráguenselo con miel Un momento, ¿lo vi negro? No, creo que era cierto No, 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 no No, 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 no No, no Reviveme Si no le doy esa culpa Chinga Dablos Duro negro, duro, duro, duro Oh 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 my god Maldita tos, te tengo. Se hizo pejazos. No entiendo como de un solo piso tampoco puedes levantarlo en la cabeza. Uiii. Dejame en un sniper. Tienes que empezar a volar cabezas de verdad. Oh. Jojo. Wow. No puedo darle, cállate. A la pistola. Carajo. Muere. Órale. Ah si. Hay muchos batallar. Levanta técnica. Olé. Olé. Tráigansele a gusto. ¿Es todo? Ah, ya se fueron. Ah. Los perseguiré mientras que los ha hecho un nube. No saben que soy aquel. Ah, emboscada. Golf. Oh. El sniper negro. Se ve genial. Oh. Ah, claro. Debería ser dorado. Toló. Como será.